Eres tú, el rey de los judíos, lo dices tú, o te lo han hecho, te lo han dicho a todos. ¿Por qué tenía que preguntarte yo eso? ¿Acaso soy yo judío? ¿Tu pueblo, tus mismos sacerdotes te han traído ante mí? ¿Quieren que yo te juzgue? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿Eres rey? Mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis ministros no hubiesen defendido para que no hubiesen caído en manos de los judíos. No te entiendo nada. Te vuelvo a preguntar entonces, ¿tú eres el rey de los judíos? Yo soy el rey. Así es como te lo dices. Todo lo que hay que creer en mí, verá mi verdad.